Bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra Eres para de Romero Madre del deseo que el río canta Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiere Que me das de beber Agua de rosa, dame de beber Ah, ah, ah Esta tristeza cabe de una vez Ah, ah, ah Eres barra de Romero Madre del deseo que el río canta Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me das de beber Agua de rosa, dame de beber Ah, ah, ah Esta tristeza se acaba de una vez Ah, ah, ah Eres barra de Romero Madre del deseo que el río canta Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me das de beber Agua de rosa, dame de beber Ah, ah, ah Esta tristeza se acaba de una vez Ah, ah, ah Agua de rosa, dame de beber Ah, ah, ah Esta tristeza se acaba de una vez Ah, ah, ah Muy buenas noches familias argentinas Estoy tan feliz De este Ecos de mi Tierra Que es un especial Ustedes verán que el formato Va a cambiar un poquitito Pero, gracias a Dios Tenemos la compañía tan amable Tan agradable Tan musical Del maestro Eduardo Espinaz Y para quien pido un fuerte aplauso Para recibirlo Con el cariño de siempre ¿Cómo va maestro? Muy bien, muy bien Hoy no se puede quejar, eh Hoy soy el envidio de todos los músicos Hoy el envidio de todos los músicos De todos los hombres Tanta belleza y aparte tanto talento Tanto talento, ¿no? Sí, todos juntos Bueno, yo le voy a pedir algo especial Para agasajar a nuestras invitadas Si nos podría tocar ahora Hace una especie de mix Del disco que han grabado ustedes Estuve haciendo la tarea, entonces Estuve haciendo la tarea ¿Sí? Muy bien Lo tiene muy cortito en su casa No me gusta mucho, pero sí Ya lo sé Ya lo sé que no le gusta hacer la tarea Porque usted es muy espontáneo Pero bueno Acá había que hacerla Bueno, hoy estoy acompañada De dos mujeres que representan El sentir de sus países Son dos artistas que han llevado La esencia de su tierra Al resto del mundo Son dos luchadoras Y también dos bellezas Como dijo el maestro Yo no diría muchas más Yo diría que son dos amigas Que quieren mucho este país Que la han pasado muy bien En estos días Están en Ecos de mi tierra La voz más linda de México Y la cantadora andaluza De pura cepa Más querida también Lila Downs Y Niña Pastori Con nosotros En Ecos de mi tierra Bueno, vamos a recibirlas Trataremos de no andar En los mismos temas Para que nos aburran Me temo Me temo Que hoy todo lo vas a hablar tú ¿Por qué? Hombre Porque las preguntas Te las sabes todas Y las vas a hacer tú encima No, pero no O sea que hoy Hoy te va a tocar hablar más que nunca Vamos a hablar del trabajo Que hicimos juntas Y ya me adelanto Lo muestro Porque la gente del interior del país Porque hemos visitado Córdoba Pero no hemos ido a otros lugares Lo conozca en profundidad Este es el nuevo material Salió el primero de abril Después vamos a hablar de raíz No hemos cansado de hablar de raíz Pero este es un programa En donde nosotros conocemos A los músicos más Desde fondo Empezamos a hablar de la niñez De cómo es que se acercaron a la música Por eso me parecía muy interesante Tenerlas de visita acá Porque además es música pura Acá no se habla de otra cosa Y mandan ustedes Así que vamos a empezar por ahí ¿Qué les parece si hablamos de la niñez? De cómo se criaron cada una Claro, qué lindo ¿Empieza Lila? A ver Yo empiezo A mí me toca Acá dice María que sí Bueno ¿Cómo fue esa niñez entre México y Estados Unidos? Sí, bueno Fue confusa Pero creo que lo que recuerdo más es Es mi abuelita indígena Mi abuelita, mi nanañú Como se dice en el idioma mixteco ¿Cómo se llamaba tu abuela? Matilde Matilde Mi nanañú Matilde Ella tenía un altar Donde había santitos Muchos santitos Y siempre había una veladora prendida Y había también ahí algunos ídolos prehispánicos Entonces se combinaba el sincretismo Y bueno, yo no sabía cómo definir todo eso en ese momento Pero mi abuelita decía que venían a visitarla y yo no veía a nadie Cuando mis padres se iban a Estados Unidos me dejaban a veces con la abuela Y decía que venía y decía que venía y que platicaba con fulano y así Pero yo no vi que viniera nadie a la casa Y resulta que ella platicaba con los difuntos Así que esa fue parte de mi niñez y parte de mi concepto de vida Por una parte en Estados Unidos era Y ahí cambiaba mucho la vida porque una cosa era en Oaxaca era esto con tu abuela En Oaxaca ¿Y en Estados Unidos dónde parabas? ¿En la casa de quién? ¿Con quién vivías? Vivía con mi mamá y con mi papá En una zona que era multicultural Había vecinos de Japón, de la India, de diferentes países ¿Cómo es Estados Unidos? Pero digamos que la diferencia era notoria entre un lugar y el otro Claro, claro En Estados Unidos tenía que adaptarme totalmente al inglés Y bueno, dice mi madre que no me gustaba hablar el español Cuando estaba en Estados Unidos Y cuando estaba en México Quizás porque no era común que el resto hablase español No, exacto Y ya sabes, los niños siempre, ahora que lo veo con mi hijo Sabemos que no les gusta ser diferentes Y pues eso era ¿María? Pues nada, yo soy la menor de cinco hermanos que somos Cuatro hermanos varones Yo soy la única niña, la única hembra Por ahí también lo de niña Pastori Y nada, mi niñez la verdad es que así yo también Empecé a cantar muy pronto Y siempre con el vínculo de la música, del flamenco Porque mi madre cantaba Y yo la acompañaba a todos los sitios Yo iba siempre con ella Para que la gente entienda Tu mamá se llama Pastora ¿No? Pastora Por eso la niña de Pastora Le dicen Pastori Claro Y le llaman Pastori desde pequeña Porque mi bisabuela se llamaba Pastora Y ella era Pastora Entonces cuando mi madre nació Para, no sé, como si te llamas Sandra, Sandrita O algo así Pues mi bisabuela era Pastora Y mi madre cuando nació La llamaron Pastori desde siempre ¿No? Y era conocida como Pastori Y bueno, pues yo Cuando empecé a cantar El mismo pueblo La misma gente El público Me empezó a llamar la niña de Pastori La hija de Pastori La niña, la hija Y se me quedó Niña Pastori, ¿no? Y lo recuerdo cantando La niñez siempre ha sido cantando Porque ya con ocho años Me presenté a un concurso Que tuve la suerte De llevarme el primer premio ¿Era por una bicicleta? ¿Que querías comprarte o no? Sí Sí, sí, por una bicicleta Yo quería una bici Y el premio entonces eran 25.000 pesetas Que serán, no sé Ahora mismo más o menos Pero como unos A ver Cien Pues sí, como unos cien dólares O algo así ¿Cómo fue la reacción de tu mamá Cuando le dijiste Que querías ir al concurso? Porque no te había visto cantar tu mamá Ella no sabía que yo cantaba Y entonces ella dijo No, no, no Yo como voy a un concurso Yo me pongo muy nerviosa Yo no voy No sé qué Pensaba que era por ella Y yo le dije No, no, que me quiero presentar yo mamá Y entonces ya ella dijo Pero tú, tú cuando has cantado Digo, yo sí que me sé dos villancicos Y entonces me echaron un poquito de cuenta Y me presentaron al concurso Y me llevé el primer premio Y ya a partir de ahí La verdad es que yo recuerdo siempre Mi niñe también Y sacrificándome mucho ¿No? Porque había momentos en los que era duro Porque las niñas de mi edad Y mis amigas y mis amigos Se quedaban jugando En la calle O en la playa Y cuando era verano Y yo me tenía que ir ¿Y te acordás que cantaste aquella vez? Sí hombre Canté dos villancicos Canté un villancico Un villancico por tango Y otro por bulería Eran como una mezclita así De letritas De... Mirá Yo te lo cantaría Pero... Y... Cuando no estamos en fecha de Navidad Dice que no se pueden cantar cosas de Navidad Me parece muy bien si es supersticiosa Si es creencia No, no, si es supersticiosa Pero... No, no, no Está bien Está bien Lo respetamos Perfecto Bueno Pero las dos han tenido Un inicio con el arte Con la música muy temprana ¿Quiénes las inspiraron? Pero no hablo de la gente conocida No hablo de los artistas Que a lo mejor sonaban en la radio Si no Alguien en la familia empujó alguna vez Este... Alguien decía No Y seguramente alguien decía Sí ¿No? ¿Cómo fue en cada caso? Yo supongo que para mí era Yo estaba en la panza de mi mamá creo Cuando... Porque luego lo platiqué Yo grabé un tema Que se llama La cama de piedra De Cuco Sánchez Que habla un poco De la época de la revolución mexicana Y dice De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer de a de veras Y... Muchas gracias Y... Y pues esa... Esa pieza Este... Yo le pregunté a mi mamá Y tú la cantabas Y me dicen No, no la cantaba Pero... Pero sí la oía mucho Cuando estaba embarazada Entonces... Y tengo así esas memorias Como si las escuchara De un lugar lejano ¿No? Así que así lo quise grabar Y así lo grabamos hace poco Las dos mamás Las dos fueron cantantes Este... Pero más allá de eso ¿Era el deseo de ellas Que ustedes canten? Porque yo sé que en el caso de María Había un vecino ahí Que también insistía mucho ¿No? Que le contaba a todo el mundo Que había una niña en el barrio Que cantaba Sí, no Yo he tenido siempre mucho apoyo ¿No? Por parte de todo el mundo La verdad es que Mi madre, mi padre Mis hermanos Siempre me han apoyado ¿No? En esto Y no he tenido nunca Tampoco nadie de... Hombre, si mi padre A lo mejor me pinchaba Un poquito más Con los estudios Porque yo era Mala estudiante Espero que no haya ningún joven Por ahí escuchándome Porque hay que estudiar No hay que hacer lo que yo hice Y... Pero... Sí, mi padre se sentía Un poquito más de esto Porque me decía No, pero la niña tampoco Tanto cante, tanto cante Ella tiene que estudiar Y tiene que... Pero a mi madre Nunca le importó Mi madre siempre me apoyó ahí En ese sentido Y... Y tuve siempre La verdad es que tuve siempre El apoyo, ¿no? De... De la... De la familia Yo creo que también vieron Como un... Como mi madre cantaba Y mi madre, pues... Sí que sabe un poquito De esta profesión, ¿no? Aunque no se haya dedicado Eh... Tiene ojo Profesionalmente, ¿no? Pero ella cuando vio Como yo era de chica Siempre me apoyó Me apoyó Y siempre intentó Pues eso Que yo aprendiera Y que... Y que avanzara Y que siguiera en esto, ¿no? Y ella también te pasaba música Sí Y ella... Te decía Aprende esto, ¿no? Esto... Sí, pero es que era también Era también nuestra forma de vida, ¿no? Era nuestra... A lo mejor yo le hablaba a ella Y le decía Si quería aprenderme una soleada O más Quiero cantar por soleada Pues ella me decía Vamos a escuchar A... A la Fernanda Dutrera, ¿no? Que canta muy bien por soleada Que era una... Una cantadora muy conocida, ¿no? Dentro del flamenco Pues escuché a Fernanda Que hace cosas muy bonitas Y a lo mejor escuchábamos juntas Y ella me decía Que letra podía hacer yo Que letra me venía bien Y... Sí, sí Junta Pero era una cosa también De nuestra... De nuestro día a día De nuestro día a día, ¿no? Normal Sí Y en tu caso, Lila, tu papá Cineasta, ¿no? Cineasta Y tu mamá cantante Pintor Pero vos, ¿por qué? Mi madre cantante Pero mi madre cantó en la juventud Por necesidad Entonces no... No le gustaba mucho la idea De que yo cantara Y más música popular No... No le gustaba la idea del... Del alcohol Y de la música bohemia Y eso, ¿no? Digamos que no la había pasado bien Ella cantando No, exacto Y no quería que vos pases conmigo Exacto Pero... Pero mi padre sí A mi padre le encantaba la idea Y... Y me escapaba yo con él Y al mundo de los hombres Siempre... Ah Pues iba como al mundo de los hombres Y bueno, seguimos, ¿no? Porque en la música se... Se da esto Y... Y... Y pues me iba yo Y mi mamá se enojaba muchísimo Se enojaba muchísimo ¿Cómo era esa vuelta a casa Después de que te escapaba con tu papá? Me escapaba con mi papá, sí ¿Y tu mamá? ¿No te miraba por unos días? ¿No te hablaba? No, mi mamá se enojaba Y cuando yo regresaba No me hablaba Me... Fue duro entonces, ¿eh? Porque ella quería que yo estudiara una carrera De hecho lo hiciste Y entonces... Una carrera, pero que no fuera música Por eso, pero de hecho lo hiciste Porque la antropología... Y lo hice Y lo hice, ¿sí? Lo hice en gran parte por mi madre, creo Porque mi padre muere Cuando yo tenía 16 años Y entonces nos quedamos solas Las mujeres Y yo te había comentado Que mi pueblo Mi pueblo era un pueblo pequeño Donde la mujer Bueno, la palabra de la mujer No valía tanto Cuando ya no había hombre en la familia Y entonces pasó ahí Un caso Que no vale la pena verlo Porque es algo negativo Pero a mí me enseñó Que de pronto Bueno, la gente dejaba de hablarme Como me hablaban antes Porque ya no había hombre en la familia Y yo ahí reaccioné Ahí cambié Cambió mi vida Y pues creo que... No sé Vi que las mujeres Teníamos que estar unidas ¿No? Exacto Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Porque hay mucho más Para comentar Para charlar Para que ustedes conozcan Estas dos grandes mujeres Pero bueno, así es la televisión Tiene sus pausas Tiene su gente Que quiere decir algo Entre medio del corte y corte Así que bueno Saludamos a toda la gente del país Que nos está mirando Les decimos que se queden Un ratito más Con Ecos de mi Tierra Porque esto sigue Y desde ya que volvemos a agradecer La visita de Lila Downs De Niña Pastori Aquí en Ecos de mi Tierra Pausa y enseguida volvemos No nos abandonen